¡Aplausos! ¡Y mi nuevo apellido, Cecilia de Huayucané, Mijupe Javier! ¡Fuerza Moreno! ¡Qué bonita el día de hoy, celebrando! ¡La corona es la oscuridad, color a San Pedro de Nicacho! ¡Lampampuno! ¡Belleza! ¡Ahí está la choguita, de Moreno! ¡Amercado en 2023! ¡Con su cuerpo, el boca de Moreno! ¡100%! ¡Suelitas del sur! ¡Fanáticas del sur! ¡Amercado en 2022! ¡Faño! ¡Fanáticas del sur! ¡Fanáticas del sur! ¡Fanáticas del sur! ¡Fanáticas del sur! Estudar el Titanic en la traca Con ese peso, con ese peso Hasta el infinito Es el Titanic Es el peso pesado Oiga, aparecieron Los viajeros Los viajeros Estos viajeros Nuestro cariérgrafo Ahí está Fálsula la fruta El ángel de la morenada El coche y coche y cerro Pablo y caro ¡Alegría, señores! ¡Alegría, señores! ¡Eso! ¡Alegría, señores! ¡Estos adeptos 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 adeptos! ¡Alegría, señores! ¡Con alegría! ¡Alegría, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no se nos camira en Guantá! ¡Y arriba con San Vuelita de Michetro! ¡Concaxia, Michetro! ¡Vamos a San Pedro de Michetro! Ahí estamos. La dictadura, Clarita y Chon, Cecilia de Guantanet y su%, lucha de Jabriero. ¡Qué lindo! Cecilia de Guantanet y usted jaquiero. Claro, Cecilia. ¡Estoy sorpresado! ¡Hacia hoy! ¡De la misma que vean! ¡Lista, bolista de la morenada! ¡Y de Apoli! ¡De Andrés Pari! ¡Cesilio de Guadalajara! ¡Este es mi tercer apellido! ¡Juanito Chotán! ¡Juan, no es así! ¡Hace mis apellidos! ¡Ya no te vives al coche! ¡Ahí está el caballero! ¡Ahí está el caballero! ¡Este es el caballero! ¡Yaneto Yanqui! ¡Este es el caballero! ¡Este es el marco de casca! ¡Claro! ¡Pasando la desopincha! ¡Y mi chico bello! ¡Señores y señores! ¡Aquí está el bloque soviético! ¡Aquí está el bloque soviético! ¡Mis chocante! ¡Penicacio! 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 ¡Aquí está el bloque soviético! ¡Penicacio! 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 ¡Quintación! 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 ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡Gracias, Santandita! Hoy estoy aquí con mucha violación ¡Me lo dice el tío de Buenos Aires! ¡Y suma tu latita! ¡Me lo dice el tío de Buenos Aires! ¡Je, je! ¡Fuerza, Moreno! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Señor Alcalde, papachica! ¡Señor Alcalde! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Fieles devotos, frente a las árboles de Santilluto, prendiendo sus velas con mucha fe y devoción. ¡Arriba Santillito de Licacio! ¡Es la banda sonora! ¡Es la banda sonora, señores! ¡Es la banda sonora, sociedad! ¡Como lo querías tú! ¡Je, je! ¡Es sobrante músicos! ¡De piegas! ¡Baila, pancha, sojololos! ¡Ojololos! ¡Va, pancha, sojololos! ¡Hola, pancha! ¡Has visto él y lo pongo a la boca! ¡Va, pancha, sojolos! ¡Ey! ¡Va, pancha! ¡Va, pancha! ¡Va, pancha, sojolos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A whole new year! Econseñor que me han proveído ¡Hoy es el Titanic! ¡ANCIO! ¡Cintoot quotes siguen los patricos, el Titanic! ¡A igual a... ¡Pesar que sea! ¡El éxito! ¡Hoy habló! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apareció su dueño! ¿Qué tal la concentración del Titanic? ¡Ese Titanic pesa, señor Espesa! ¡Titanic chiste también! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamita, linda, Bernardino, avisa que quiero mucho, mami. ¡Ale, ale! ¡Baila, madrida, baila! ¡Ale, subieron! ¡Es alegría! ¡Ale, subieron! 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 ¡Vamos! ¡Tú puedes, hijo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Fuerza, San Pedrito! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Marano! 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 ¡Vamos Salvador! ¡Ahí está Salvador! ¡Salvarezco! ¡Fuerza Moreno! ¡Vamos Salvador! ¡Acopla! ¡Acopla! ¡Con más alegría! ¡Con más alegría! ¡Con más alegría! ¡Vamos Salvador! ¡Porque no hay una vez! ¡Pensadero iglesias! ¡Pensadero iglesias! ¡Y! 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 ¡Adelante la señora el Morenale! para los alferados y para todos los devotos Venta Sodora Sociedad Avanzando ¡Ahí está el nombre! ¡Manáticos y sus impecables! ¡Venicacio! ¡Ahí está el tranquilo Américo ¡Pince de Verón y de Chuna! ¡Es Caín y ¡Vamos! ¡Eli! ¡Es Américo que no te veo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Es la familia Cúbrica! ¡Ahí está la linda Cholita! 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 ¡Vamos, chiquitas! ¡Para Olita, Marta! ¡Los bellos fraternitas! ¿Cómo están? ¡Para los bellos amigas! ¡Los acaban de comunicar! ¡Esto solamente es un ensayo! ¡En todos los momentos se estará teniendo la coreografía con que debe ser contado por nuestro diólogo Ángel de la Moremana! ¡Para todos los participantes! ¡Cholistas, morenos, banales, chinas! ¡Ya regreso! ¡Ruto de la final de tu juego! ¡Eso es que está! ¡Eso es que está! ¡Eso es que está! ¡Eso es que está! ¡Eso es que está!